En Distri, Alberto Sobalbarro, aquí están todos los mensajes, sí, bueno, se pueden retirar, ya la fiesta se acabó, por supuesto, de verdad, te agradezco en el alma toda la amistad sincera y profunda que me demostraste en estos 20 años, y a Daliana también, por supuesto, estos dos años que ha compartido conmigo hipócritamente. Señora Narci, escuche, 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 señora Narci, Topocho, escuche, los agentes de los puertos, escuchen, escuchen, gracias, gracias por este día, gracias por esta noche, aquí están los mensajes, Alberto y Daliana tienen una relación, ya sé, ya sé, ya sé, exacto, yo no valgo la pena, yo no valgo la pena. Allá está tu teléfono, yo no valgo la pena, el grosero soy yo, el falta de respeto soy yo, yo soy de todos, ¿me entiendes?